¡Aquí va! ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Eso, dale, dale Nico Buena, buena Nico Buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, buena, buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena, 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 bu ¡Gracias! 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 ¿Puedes seguir contigo? Sí, sí. Esto se debe alabar, quedó con una pinta. ¿Nuestro comido puede creer en Mauricio? No, 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 no. Si va el otro que no tiene paciencia, imagínate. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Aparte que... te pinchan acá. ¡Gracias! 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 No te tienes que hacer una antigua, como que te dan miedo. Si es lo mejor que me quieres De cura que eso va a pasar No se lo feo ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Qué chile? Yo voy a cazar la señora ¡No juego el honor! ¡Juego al 10! ¡Aquí en el valor! ¡Qué burros que son! ¡Ético! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Quién? ¿Y al de plata? Sí, que al de... ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 Se acabó la...? ... Puedo remerlas'll me vida y.. .. ¡Figuramos...! contrac John Y si alguna tu juego Al Stadium Grandez fue la noche a otros ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo está? A ver si quiere el primero que está probando en el aire. Oye, está el capo a puerto. A ver si quiere el primero. 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 ¡Vamos! 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 ¡Es una camiseta! ¡Vamos! 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 ¿Te la compras? ¿Te decimos? ¿No me la pongo? ¿Por qué te has acercado? ¡Vamos! ¡Seis meses! ¡Vamos! 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 Buenas tardes. 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 ¡Bien! 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 Dice el chico! ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Sigue. Van dal dominate y 100 milanes de la fuga. ¿Aquí está lo pagando aquí? Uhhh. ¿Quién es más bueno? ¿Upo un rato? Si se puso un rato aquí por el lado de la fuga. ¿Quién es por qué? No, si no se puso un rato aquí. ¿Quién es un rato aquí? Uhhh. 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 Gracias. 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 L desenี่ziñame A ver. Hay que variar el tamaño. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nero! 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 ¡Exonte! ¡Nero! ¡Nero! ¡Tanquilo! ¡Aquí! ¡Sarca! 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 ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Tanquilo Checo! ¡Ni importa! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Un poco atrás! ¡愚燒os ¡Listo, listo suíso! ¡Anda, anda! Si, si ¡Pacachecho! ¡Está le mancanalo! ¡Está dentro! ¡Bien Checo, dale! Allá, 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 disfrazó Allá, allá, disfrazó ¿No? ¿No? ¿Pasa, hija? ¡Pasa, hija! ¿Qué pasa, Jona? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿No te vi? ¿No te vi, así que? Ahí es el chico al viejo ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Ciegos, ciegos! ¡Arriba, loro, arriba! ¡Arriba, loro! ¡Arriba, loro, arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Fußíbete! ¡Suscríbete! Que película incómoda de una manera de instruir No es privacidad ¡Bien! Gracias. 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 ¡Lucho! 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 Se han quemado el chulo Se hace el trípulo ahora Se hace el trípulo ahora Se hace el brillo, por favor ¿Esta es el bravo? ¿Esta es el bravo? ¿Esta es el bravo? Mira, se hace el bravo ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Estoyra! ¡Lucho! ¡Armen! ¡Lucho! ¡Estoyra! ¡Bien pedí! 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 ¿Es una persona que qué? Te ríes. ¿Te ríes lo qué? Todo ríes. Va a ser el quincho igual, ya lo he dicho. Bueno, hagámosle cosas. Va a ser el quincho. El sincario y el del lucha. Yo, vos presiona... No me pongo el mal de papi, eso se tiene como que... ¡Jajaja! ¡Un gato! Si en algo vos, el quincho es por hoy. A su vez, fecha por los 3 sábados. ¿Qué? 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 ¿Por qué no voy? ¿Por qué no voy a lo del gruto? ¿Por qué no voy a lo del gruto? ¿Por qué no voy a lo del gruto? ¿No? No, otra cosa. A mí no me invitaron. Después de ese chiste tan malo, casi me salgo el grupo. Dije, no, este grupo es de afuera. El tema es mandar el chiste para ti. El tema es mandar el chiste para ti. El único que mandamos el chiste para ti. El trato es un amigo rico. Y como no te metes el tuyo, te enojaste, no lo entendiste. Es como el otro. Es aquí, el otro, el otro. Vamos a meterle 40. A ver, vos la pateas altísima, pero no pasas mil metros. No funciona nada. Luego, el otro, el otro. audio periódico, Ally. obama financiero que estáул. Cara con ella. Espero que estrés y pIPOS ac Tipp massive para Peace para la prisión de todos los niños. Casa de una de las familias y reuniones sobre las ramas. El excessive pequenas. Cuando apoyan muchos niños de las familias,... ophone mog�. Diez el hö tensión de las familias siempre es görevr. Más desn warrantables. hay 10 que soportan por ellos hay 10 necesidades y todo eso para decir el granmelo y el clasificante 2 puntos que vienen el segundo voto yo soy el autor de Boja y la usa es la... no se cuanta vez se lo van a poner en la banda con Ragnoli y Marista y nosotros y Marista juega con los todos se ve directamente ese mismo no se si el que pierde ahí va la patata pero no se lo pierde ¿Ajá? ¿Pero no? ¿Pero no? No. Porque creo que eran… Son cinco minutos, pero… Me parece que pierden la primera plata o a la… Y la de Broga, pero a Cilas. ¿Pero no? ¿Pero no? 11 de la mañana. Y es el partido. ¿Qué? Bienvenido, el Pando. ¡Pando! Hubo el pando. Raro, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video